Audiencia pública, rendición de cuentas, aumento en las tasas municipales o al menos solicitud. Mirá qué combo que les toca resolver. La verdad que sí, es un combo bastante interesante. Como bien lo decías vos, bueno, nos desayunamos en el día de ayer que se ha convocado a audiencia pública por la rendición de cuentas del año 2018 para el día de mañana a las 12 horas en el CIC de Valeria del Mar. La verdad que sorprende porque, bueno, si bien está dentro del marco de la ordenanza 4733, que es la ordenanza que regula el llamado a audiencia pública para los casos de presupuesto y rendición de cuentas, nos sorprende por ahí que el llamado haya sido tan rápido. Está a día dentro de los plazos, pero no vemos dentro de la misma ordenanza, también se exige al Departamento Ejecutivo que publique dentro del sitio web de la municipalidad justamente todos los expedientes y escanee todos los expedientes. ¿Y están? Cosa que no lo he encontrado, lo he buscado dentro de lo que es la publicidad que hay dentro de la página municipal donde se convoca audiencia pública, pero no vi ningún expediente escaneado. Claro. La verdad que es importante porque, a ver, la rendición de cuentas es donde el Departamento Ejecutivo tiene que explicar a la ciudadanía en qué utilizaron los recursos o el presupuesto de gastos que fue aprobado para el año 2018. Y es muy importante para toda la comunidad porque es un elemento de participación y de transparencia, ¿no? Hay muchos ciudadanos que les interesan estas cuestiones y, bueno, si no hay nada que ocultar, no sería que haber dado difusión de manera correcta y lo más masiva posible y exponer todos los expedientes dentro de lo que es el marco de esta rendición de cuentas. Y además es la información que necesitan ustedes para analizarlo. Exacto. Igual, a ver, la información, el expediente ha llegado al Consejo Deliberante hace unos días, hace 10 o 15 días, lo estamos analizando y nosotros por lo menos tenemos esa posibilidad de verlo, ¿no? De verlo y de poder ir trabajando sobre esto. A esto también, sumarle que, bueno, que está dentro de lo que es el Consejo Deliberante, un pedido de modificación sobre el Código Tributario que corresponde a aumentos de los valores del módulo. Se quiere llevar el módulo actual que está en 12 pesos con 65, tal cual fue aprobado en enero de este año, a un valor de 15,50 y aumentar la tasa de salud de un 11% a un 16%. Lo que este combo equivaldría es, creo que ya lo hemos dicho en otra oportunidad, pero no está mal recordarlo, teniendo en cuenta los valores que se estaban liquidando al mes de diciembre del año 2018, a lo que se quiere llevar ahora es un 40% de incremento. Así que, bueno, estamos en un periodo de análisis, ya se ha hecho la convocatoria para asamblea, para tratarlo con mayores contribuyentes, que esa asamblea se va a llevar a cabo el día 29 de abril a las 14 horas. Ya está la fecha. En el medio va a haber dos asambleas, o sea, dos asambleas, no, dos reuniones informativas para los mayores contribuyentes, que van a estar distribuidas, si no me equivoco, es el 17 de abril, una y la otra, no recuerdo bien, pero es el lunes siguiente, creo que es el 21, donde el departamento ejecutivo va a venir y va a dar las explicaciones que necesitan para luego tomar la decisión los mayores contribuyentes y el grupo de concejales. Luego de eso, el día 29 va a ser la asamblea, donde recordemos a la gente, hay 14 concejales y 14 mayores contribuyentes con igualdad de voto, ¿no? O sea, se levanta la mano y se vota por las diferentes mociones que surjan durante el transcurso de la asamblea. Bueno, para hablar de números, el presupuesto del 2018 cerró en mil millones de pesos, aproximadamente. Sí, en mil 50 millones, aproximadamente. Bien. Sí, y este estamos hablando de 1.400, lo que por lo menos viene desde el departamento ejecutivo, es 1.470 millones, aproximadamente. Bueno. En ese desglose, Daniel, ¿ustedes ven que se puede, digamos, achicar, ajustar, modificar las partidas de dinero? ¿No? Mirá, siempre hay posibilidades de tratar de ajustar. O sea, una cosa es lo que es la modificación del valor del módulo, y otra cosa es el presupuesto que el departamento ejecutivo eleva al consejo con esos valores de incremento del módulo. Dentro de nuestro espacio, nosotros habíamos planteado, como bien lo hemos repetido en otras oportunidades, la verdad que este es un año muy complejo, y bueno, y creo que es el momento de empezar a trabajar con los sectores productivos de nuestra comunidad. Llámense hoteleros, gastronómicos, o sea, sectores, prestadores de servicios de... Cámara de comercio, taxis. Comercio, taxis, y creo que es el momento de... Que son los que brindan realmente trabajo a un montón de gente dentro de lo que es nuestro partido. En un momento muy complicado como el que estamos viviendo, creo que estos sectores tienen que verse beneficiados, por lo menos para mantener la fuente de trabajo, ¿no? Que es algo tan preciado y la verdad que importante para esta altura, para esta época del año, con los incrementos en las tarifas que se vienen dando, que la verdad que es asombroso y es escalofriante los aumentos que se están recibiendo en las tarifas. El otro día estaba sacando una cuenta y una... Para que te des una idea, bajo el mismo nivel de consumo que por ahí podemos llegar a tener en invierno, con los valores de factura que nos están pidiendo hoy, pero se incrementa un 300% o 400% los valores que veníamos pagando el año pasado. Y la verdad que es muchísimo. Estamos hablando de facturas que el año pasado rondaban los 10.000 pesos y nos parecía una exageración y una locura. En esta oportunidad van a venir cerca de 20, 25.000 pesos, bajo los mismos niveles de consumo. Y la verdad que de gas estamos hablando, ¿no? A eso sumarle la electricidad, sumarle los impuestos provinciales, sumarle toda la carga impositiva que tiene el contribuyente hoy en día. Y son personas... Disculpame, Daniel, es importante esta aclaración. Son personas que no encuadran dentro de lo que es la tarifa social. Estamos hablando del sector quizás medio, de las pymes, que no pueden tener beneficios de descuento ni siquiera a través de la tarifa social. Es así. O sea, hay un montón de... Hay una situación social que hoy está viviendo nuestra comunidad que no es ajena a la que está viviendo la provincia ni la nación, que lamentablemente hoy nos está afectando y creo que esto va a ir acrecentándose día a día y la verdad que es preocupante. Y si desde el Estado no tomamos las medidas correspondientes para tratar de acompañar esta crisis, la verdad que estamos haciendo oídos sordos a lo que manifiesta toda nuestra comunidad. Bueno, una aclaración, Daniel. Yo ingresé a la página mientras charlábamos, ingresé a la página en la municipalidad y en la solapa transparencia, rendición de cuentas, aparecen los documentos escaneados del año 2018. No sé si están todos, pero hay bastante información respecto a lo que es la rendición de cuentas del año 2018. Así que hoy ya está publicado. Perfecto. Yo te digo lo que había visto y no lo encontré en la página. Puede ser que haya estado en otro sector. No en la publicación. O sea que la publicación que ellos hicieron, ahí no está. Claro, no. Ahí seguro que no. Bienvenido. Porque, bueno, pero, a ver, tengamos en cuenta que a nosotros, como concejales, que la teníamos hace 15 días, la rendición de cuentas dentro del Consejo Deliberante, se nos complica muchas veces. El análisis... No, es difícil. Es muy complicado. Es complejo, ¿eh? Es técnico este tema. Son cuatro expedientes que la verdad que cada expediente tiene más de 200 fojas. Y son números, Daniel. Y son números. Hay que analizar uno por uno. Y, por eso, si la convocatoria estaría dentro de los plazos, estaría dentro de los plazos, se dice que la convocatoria tiene que ser entre 2 y 15 días desde que se remite el Consejo Deliberante. Pero, bueno, hubiera estado mejor que esto se haya expuesto con un poco más de tiempo. ¿La postura de propina, entonces, sería nada de aumento para esta oportunidad? Mirá, nosotros estamos analizando, nosotros habíamos aportado algunas condiciones que la verdad que veíamos importantes, como te decía recién, la apertura o favorecer a los sectores productivos de nuestra comunidad. Después habíamos planteado también el tema de los vehículos municipales. No puede ser que los vehículos municipales uno los vea a los fines de semana circulando por cualquier lado de nuestra ciudad y muchas veces utilizados para cuestiones personales de los funcionarios. Otra cuestión importante a destacar es el tema de horas extras. Vemos en muchos aspectos que hay horas extras de determinados funcionarios políticos que se los está compensando con horas extras para poder llegar, aparentemente, a un valor determinado de sueldo. Y vemos también ese desmanejo que hay en horas extras. También nosotros lo que estábamos planteando justamente era que lo ajuste el Departamento Ejecutivo. Otra cuestión también era el tema de los cargos políticos. O sea, nosotros dentro de lo que es el Consejo Liberante, que representamos el 2% del presupuesto total del municipio, hemos hecho una reducción de un... Obligado, ¿no? Pero hemos hecho una reducción de nuestras dietas de tres veces el sueldo de un agente ingresante a dos veces y media. Que la verdad es representativo. También los propios asesores se ha bajado la categoría en la cual se estaban cobrando. Los secretarios de cada uno de los bloques. Se ha eliminado la figura del secretario administrativo del cuerpo. La verdad que se han tomado un montón de medidas que tienden a ser más austeros. Y la verdad no vemos lo mismo dentro del Departamento Ejecutivo y es un poco lo que estamos exigiendo. Respecto al tema... Mirá, saliendo un poco del presupuesto. Respecto al tema del gas, Daniel, ¿hubo alguna novedad, digamos, respecto a la zona fría, la tarifa, lo que se iba a solicitar a la Justicia de Dolores para que aclare el tema de los cortes? Mirá, con el tema de los cortes hay un cierto avance porque, bueno, lo que se está implementando desde la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor, desde el OMIC, es justamente un protocolo para, en caso de corte, se restablecen el servicio. Tengamos en cuenta que hay un dictamen del juez de Dolores Padilla que, obviamente, que es una medida cautelar que obliga a las empresas prestatarias a no realizar cortes. Sin embargo, están existiendo cortes de suministro. Ante el corte de suministro hay un protocolo a seguir que está determinado y lo he comprobado porque ha venido gente con cortes de servicio a hablarnos personalmente y, bueno, junto a la Oficina Municipal de Defensa del Consumidor le han podido restablecer el servicio nuevamente. Eso es, tienen que ir a la empresa prestataria de gas, cargar un reclamo, porque no es legítimo el corte. Con ese número de reclamo que cargan en la oficina de Prova Gas van a la Oficina de Defensa del Consumidor y ahí, con ese número de reclamo, hacen las gestiones suficientes como para restablecer el servicio. Sí, hay un protocolo respecto a eso, respecto a lo que me preguntabas anteriormente que era en que había quedado lo de la... Zona fría. Zona fría. Eso se está trabajando. Lo último que había era una resolución del Energas en la cual pedía que la determinación de la modificación de los umbrares de consumo era un análisis que tendría que hacer la empresa distribuidora del servicio, o sea, en este caso, Camus y Gas Pampiana, y que había que informarle a la empresa. Desde el OMIC no se le informó a la empresa y nosotros personalmente, con nuestra asesora, con Marcela Caligari, hemos acudido acá a la oficina de Camus y Gas Pampiana que está en General Magariaga y hemos llevado el fallo del Energas en el cual determina esto. Así que, bueno, estamos a la espera ahora de algún tipo de avance. Bueno. Bueno, veremos si puede prosperar. Hace rato que ya se viene hablando y no pasa nada. Nosotros desde el 2016 venimos embarcados en esta lucha y la verdad que a veces uno se plantea y se replantea las cosas y decir, bueno, no hay que bajar los brazos, pero cuánto más fácil hubiera sido si desde el Departamento Ejecutivo se hubiera asumido esto como una problemática de toda la comunidad y se hayan puesto a disposición de la comunidad, trabajar en conjunto con nosotros y tratar de lograr esto que lo venimos luchando hace rato. O sea, a veces te da bronca porque es como remar contra la corriente. Pero bueno, vemos ahora otra posición, otra accionar del Departamento Ejecutivo que esperemos que la verdad logremos lo que todos los pinamarenses estamos reclamando que es, bueno, que nos determinen como zona fría o que cambien los umbrales de consumo que es en realidad lo que se está solicitando. Daniel, gracias por recibir al móvil. No, gracias a ustedes y, bueno, saludos a toda la audiencia como siempre. Muy bien, gracias. Un abrazo. Charlamos con Daniel Bermúdez, concejal de Propin. Se viene entonces la audiencia pública convocada por la rendición de cuentas. Lo que hablamos más temprano con Javier Grispino. Y, eh...